El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha resaltado que el trasvase Tajo Segura hay que defenderlo todos los días y no solo buscar la foto detrás de una pancarta, como ha hecho el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, a quienes acusa de utilizar un doble lenguaje dependiendo de a quién se dirija. Lo que es innegable es que estamos recibiendo agresiones y cuando uno recibe agresiones injustificadas contra el medioambiente, si me da un minuto ahora se lo explicaré, y que forman parte de una de las estrategias más insolidarias que se ha puesto en marcha y todo, desde el gobierno de Pedro Sánchez, frente al que nadie dice nada, pues llámelo usted como quiera, nuestra actitud es de legítima defensa. En la cabecera del Tajo hay obras que no se han ejecutado y que aprovechando y amortizando ese agua, con toda seguridad podríamos tener agua para todos, pero no se ha hecho. Durante todo este tiempo se ha venido recortando políticamente el trasvase, más allá de los criterios técnicos, por un dedo del gobierno de Pedro Sánchez, y nadie en la Comunidad Valenciana ha levantado la voz. Ahora que parece que hay votos por en medio, ahora sí que vamos corriendo a las manifestaciones para no perderlos. Pero ahora dice el gobierno que no se ha recortado y que no se va a modificar las condiciones, cuando llevan advirtiendo del recorte desde hace meses. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, dice alto y claro que el trasvase no está siendo cuestionado por el gobierno. El trasvase no está en cuestión en absoluto, y eso nosotros siempre lo hemos querido dejar claro. Es una infraestructura crítica, desde nuestro punto de vista, que sirve para el abastecimiento de tres millones de personas en comunidades tan importantes como Castilla-La Mancha, Murcia o Alicante. No se van a cambiar de ninguna manera las reglas de este trasvase, sino que estamos estableciendo un marco de diálogo, que es lo prioritario que siempre el gobierno pretende hacer, alcanzar acuerdos. Un marco de diálogo que permita justamente garantizar el funcionamiento de esa infraestructura que más tiempo del que debería está condicionada o está sometida a unas condiciones excepcionales. El gobierno de España parece haber captado la repercusión que el recorte en el envío de agua del trasvase tiene y el coste en votos que le puede suponer de cara a las próximas elecciones. Ahora el gobierno dice que van a replantear esos recortes de agua o directamente desde algunos sectores del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez niegan que se vayan a producir esos recortes. Desde el Partido Popular dicen que hay dos bandos dentro del propio Partido Socialista, el PSOE de Pedro Sánchez, que está a favor de esos recortes, y el PSPB de Chimo Puig, que lo niega. Es que durante dos años el gobierno de Pedro Sánchez, mes a mes, no solo la semana pasada, sino mes a mes, ha venido recortando el trasvase. Que el trasvase no afecta solamente a una parte de la provincia de Alicante o solamente a un sector que es el de los agricultores. El trasvase nos afecta a todos, afecta al turismo, afecta a la industria, afecta a todo el conjunto de la provincia de Alicante, afecta al transporte, que es importantísimo para luego llevar nuestro producto agrario a todo nuestro mercado, que va mucho más allá de la comunidad valenciana, va mucho más allá de la provincia de Alicante. Oiga, durante todos estos meses no hemos escuchado al gobierno de Chimo Puig enfrentarse a su propio partido, que este es el verdadero problema. El presidente de la Diputación de Alicante ha puesto en valor la actividad que desde la institución provincial se está realizando para defender el mantenimiento de las transferencias de agua y asegura que seguirán al frente de la defensa de las agresiones provenientes del gobierno de España.